Hola que tal que bueno que están con nosotros hoy les tengo un plato perfecto para verano para esos días agobiantes de tanto tanto calor este es un arroz de verano y voy a usar arroz integral porque cuando usted quiere cambiar del arroz blanco nada mejor que esta opción aquí tiene todas las vitaminas esto es riquísimo tiene además hasta mucho cuerpo y queda perfecto con todos los otros ingredientes que le voy a añadir nada más recuerda cocinarlo 40 minutos y una vez que esté así de desgranado entonces le echo lo que usted se le invente aquí yo tengo un poquito de atún atún de lata porque tenía una latita por ahí y porque no se lo voy a añadir tengo acá unos cucumbers tengo tomate todo lo que tenía en la nevera yo decidí vaciar la nevera para esta ensalada guisantes perfectos tanto color ya ve cómo se va formando mi ensalada y arroz de verano tan fresco y viento rojo más color más textura más sabor cebollinos y a mi familia le encanta resulta que uno de mis mejores amigos me dijo yo no como arroz integral por nada del mundo hasta que probó esta ensalada y ya quedó convencido para siempre tengo mi ensalada lista pero le falta un poquito de velar así que tengo mayonesa y crema agria ese saborcito especial un poquito de mostaza ya ve por dónde voy y luego el agua de la alcaparra yo incluso le echo un poquito de alcaparra que no me encanta mezclo 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 claro el agua de las alcaparra le da un poquito de acidez y además me ayuda a que la mezcla se le cura añado díganme si no hice esto en tiempo real 2 minutos más o menos 2 minutos más o menos mezclo mezclo así esto es ahora solamente cuestión de mezclar esto está bien mezclado y ahora para qué esperar hora de servir qué es cura y qué belleza ahí está mi arroz de verano para todos ustedes recuerden que pueden tener esta y otras recetas entrando a deniseoller.com hasta la próxima super buen provecho